En Valencia, 84 años, lo viene en su ficha, viudo, tiene dos hijos y cuatro nietos. Dice Ramón, no quiero vivir así. No se puede decir más rotundo, por eso he sacado esta frase. Y lo ha dicho antes Gloria, es una definición de él y me parece muy buena definición. Es dura, es cruda, pero es real. La soledad es una tortura. Juan ha sido de los invitados, una vez más, que han ido perdiendo a su compañía, en este caso a su mujer, con el paso del tiempo, con la durísima enfermedad del Alzheimer. Y pasar esa prueba es durísimo. Y de repente te quedas solo. Y tanto. Y de repente cambia la vida. Pero total. Y se convierte en una tortura. La casa te cae encima. ¿Cómo conociste el programa? ¿Cómo aparece este programa en tu vida? Yo no sé, al estar tan solo, cambiando la tele. Y aparecimos nosotros. Y aparecieron. Y desde que apareció, pues todas las tardes, en vez de irme al bar, estoy viendo particularmente las dos parejas primeras. Las personas que vienen. Los que vienen a buscar parejas. Te gusta escuchar sus historias. Exacto, exacto. Todo lo mismo. Todo lo mismo. Pues ella y su vecina de enfrente suelen ver el programa todas las tardes. Exacto. No se pierde ni uno. La pedimos individual, cada uno en su casa. Claro, cada uno en su sitio. Pero es curioso, ¿no? A veces, claro, el programa lo hacemos en esta tierra. Lo que ha valido yo, pues ella le sabía mal. Ajá. Y ahora ella se ha quedado debido también. La vida. Lo que es la vida. Lo que es la vida. Luchando toda la vida, para nada. No, no digas eso. Sí. No, que no, Juan. No. 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 No has luchado. Has luchado y has conseguido muchas cosas. Ahora viene la parte mala de quedarse solo. Exacto. Pero no borres todo lo bueno que has tenido. Hombre, he tenido lo bueno. Pues eso. He tenido lo bueno. Entonces no digas que no ha valido para nada. Sí ha valido. Claro que ha valido. Pues sí. Me voy al campo todas las mañanas. Estoy dos o tres horas. Y ahora de momento hablaba con Julia. Sí, con tu redactora. Y lo pasaba bien. Ajá. Y ayer más todavía. Bueno. Te entretiene estar ahí. Mucho. Eso es bueno. Siempre hay que buscarse algo que haces. Pues sí. ¿Ayer por qué fue un buen día? Porque estuvimos mucho más rato hablando. Ajá. Julio y yo. Y eso pues, quiera que no, te llena. Juan, es verdad, ¿no? Que cuando alguien está solo, una de las cosas que más echan de menos es poder hablar. Eso que llegues. Y no puedes decir ni buenas noches, ni buenos días, ni qué vamos a comer hoy, ni qué hago. Me voy a la ducha, no me voy, me voy a la cama. ¿Qué hacemos? Pero cuando tienes con quien hablar no le das importancia. O hago la cena o no le hago la cena. Y no hay nadie que conteste. No hay nadie que me conteste. Y eso es muy gordo, ¿eh? Eso es duro. Y me llaman por teléfono mis cuñadas, mis hijos, todo. Uno que vive arriba entra cuando viene de trabajar, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar solo que estar acompañado. Exacto. Además, me han dicho que eres muy apañado en la casa, ¿qué haces tú todo? Sí, sí, me suelgo hacer casi todo. Vale. Casi todo. Eso es bueno. Qué remedio, nos queda más remedio. Sí. El día que no tengo ganas de hacerme, pues me voy al bar, pero voy una vez a los 15 días, a lo mejor al bar, me traigo la comida a casa, que no como en el bar. ¿Te gusta comer en casa? Sí, porque me como un plato solo. Sí. Y en el bar te sale mal ir a un bar a comerte una cosa sola. ¿A qué te lo llevas? ¿En un tapercito o lo que sea? Y de lo que me apetece, hay tres o cuatro platos para elegir. Y me lo llevo y me lo como y al día siguiente pues me la hago lo que hay por allí. En fin, igual me hago sopa de ajo, que me hago... Qué buena la sopa de ajo. Sí, muy buena, muy buena. Me hago... ¿Hace tiempo que no me hago yo sopa de ajo? Ensalada de esas que hay en los supermercados. ¿Y te lo preparas tú? Sí, sí, todo, 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 me lo hago yo. Bueno, pues una vez más, señoras, no piensen que este hombre que viene aquí viene a buscar a alguien, una mujer que le haga las cosas, no. Este hombre, a la fuerza de Orcan, ha tenido que aprender a hacer de todo, a buscarse su vida. Y he estado con tres mujeres. Claro. He estado con tres mujeres últimamente y antes con dos. Pero no me ha quedado más remedio, más que aprender. ¿Vamos hasta Domeño, a Valencia o qué? Sí. Allí naciste. Allí nací. Allí naciste. Allí estuve hasta el año 57 o 58. Vale. Antes de irnos hasta allí, ¿qué te parece si saludo a tu hijo? No me parece nada mal. Bueno, pues es Juan. Todo lo contrario. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ramón. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Lo mismo digo, encantado. Bien, bien. Trabajando, trabajando, pero... Te agradezco que hayas hecho esta paradita. Lo primero, quiero darte el pésame por mamá. Muchas gracias, Ramón. Lo he hecho con tu padre y estamos encantados de recibirle aquí, de compartir con él este ratito y si a él le viene bien, nosotros encantados de la vida de hacer nuestro trabajo con papá. Yo le había dicho esto, le puedes saludar que te está escuchando por línea telefónica. Hola padre, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Buenas tardes, pues muy bien. Aquí se comen muy bien y te atienden muy bien. Oye, no te mal acostumbres, eh, que luego... Encantado, igual me quedo, eh. Sí. Pues eres bienvenido. ¿Qué has comido, por cierto? Dile a tu hijo qué has comido. A ver si me acuerdo. ¿El potaje de garbanzos has comido? No, el otro que había. El otro... No sé qué había. Sopa de... ¿De champiñón? De champiñón. De champiñón, sopa de champiñón. Muy bueno. Vale, ¿y qué más? Oye, un plátano... Un plátano. Yo también he comido un plátano de postre. No sé si ha sido un helado o un plan... ¿Y café? ¿Has tomado alguna infusión o algo? Sí, me he tomado una manzanilla. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para que veas que está aquí bien cuidado, Juan, eh. Sí, sí, oye, lo cuidado es súper bien. Qué menos, qué menos. Oye, yo creo... Juan, Juan padre, Juan hijo, estas cosas... Los que nos hemos llamado igual que los padres... ¿Quién es? ¿Juan padre o Juan hijo? Pues Juan hijo al teléfono. Juan hijo al teléfono va a hablarle, señoras, de Juan padre, que está sentado aquí conmigo. Un hijo que conoce muy bien cómo es su padre. Sí me gustaría que les hagas un perfil un poco a esas señoras que hoy buscan un compañero de vida. Juan, ¿qué les dirías de papá? Bueno, pues que es un hombre muy activo. Es un hombre apañado y que se defiende en la casa, que se defiende en la tierra. Él sigue llevando su tierra hacia adelante, con su tractor. Todas las mañanas va al campo, tiene una vida social activa. Por las tardes va a hacer una partida con los amigos al bar. En fin, es una persona afable, que habla un montón, que tiene un montón de experiencias que contar. Y la verdad es que es una persona con la que no te aburres nunca. Siempre tiene algo que contar, siempre tiene algo que hacer. La verdad es que es una persona muy activa. Pues es un perfil muy bonito, ¿no? Y yo creo que es un perfil que puede gustar a muchas señoras que nos están viendo hoy. Gracias, Juan. Sí, también es un buen hombre. Es que voy a decir de mi padre, ¿no? No, pero está bien. Oye, porque sean nuestros padres, no todos los padres son buenos. Este es el caso de que sí lo es y Juan hijo les está hablando de su padre. A todas ustedes, señoras, que están buscando hoy un buen hombre, un hombre activo, un hombre que está en el mundo y un hombre que necesita una compañera. Pues un abrazo, Juan, que sigas trabajando. Gracias por haber hecho esta pequeña parada. Puedes despedirte de tu padre cuando quieras. Bueno, padre, que vaya muy bien por ahí. Ya me contarás todos los detalles, pásalo bien. Gracias, hasta la noche. Que vaya muy bien. Bueno, Ramón, encantado. Un abrazo fuerte, gracias por tu tiempo. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Adiós, adiós, Juan. Bueno, nos habíamos ido a Domeño, en Valencia, que fue donde nació Juan, el segundo de tres hermanos. Me habla de una familia humilde. Su padre iba hasta Santa Cruz de Moya, en Cuenca. Era maestro de almazara. Trabajó mucho por la provincia de Cuenca, tu padre. Mucho, mucho. Lo recuerdas con cariño todo eso. Y una infancia feliz. Muy bien, muy bien. Una buena infancia. ¿El colegio? Poco. Trabajar mucho, pero el colegio poco. Tú me dices que pensaba más en las cabras y en los conejos. En todo. En el campo. En todo y en el campo. En todo. A veces me decía mi padre... Pero lo primero, ¿qué ha sido? Una mula que estaba con la cabra. Una mula que estaba con la cabra. Ah, claro. Claro, claro. Ha sido curioso. Estaban haciéndose compañía la mula y la cabra. Está bien. Está bien. ¿Así suena un conejo? Sí, parecido, parecido. Parecido. Pero cuando le pisabas el rabo... Cuando le pisabas el rabo suena así un conejo. Sí, de hecho, Benji pedió una semana libre. Sí. Buscando un conejo. Sí. Sí que estaba... Encontró el conejo y lo estuvo pisando para hacer la grabación. Es que sí, el pobrecito no. Pero luego le di comer y le cuide bien luego después. Qué morro tiene, Benji. Me parezco el tío Paco. Es nuestro Benjamín. Nuestro Benjamín. Bueno, pues así recuerda un poco la juventud, Juan. Tenías un tío alguacil. Iban con una trompeta. ¿Se acuerdan ustedes a los pueblos? Los alguaciles de entonces. Entonces, iban pregonando. ¿Y tú pregonabas? ¿A la fuerza? A la fuerza, Orcan. Oye, decían los de ahí, decían, cuando lo haces tú vendemos el doble. Así es. ¿Y cómo se pregonaba? ¿Cómo se hacía aquí? Oye, iba con la trompeta de esquina en esquina por todas las esquinas más altas del pueblo. Ajá. Dijendo, vendo cántaros y le brillos, por ejemplo. Entonces, se tocaba la trompeta y se soltaba la parada. Y hablaba lo que había vendiendo. Ajá. O ha venido la quinquillera de hilos de chelva. O ha venido el... En fin. Lo que había. Lo que había. Lo que había. O ha venido un carro con naranjas de moncada. Ajá. Y la gente, pues, acudía allí al sitio que... A comprar lo que sea. Sí. Bueno, pues ya lo es. La gente sacaban del colegio para eso. Para eso. Lo hacía bien. Lo hacía bien de... Sí, mejor que mi tío. De pregonero con el tío. Me lo decían a mí. Claro. Así fue creciendo el chaval. Sí. Y nos encontramos con un Juan de 16 años. Estaba un día vendiendo caracoles. Así es. Allí había mucho caracol. Y apareció una chica con una trenza como Rapunzel. Como la de los dibujos, animado. Pues sí, poco más o menos. Poco más o menos. Su padre hizo la mili con el tuyo. Sí. O sea, encima se conocían. Tenían amistad. Claro. A veces vendimiaban juntos. Y así os conocisteis. Fue a vender caracoles a su pueblo. Lentamente. A Villar del Arzobispo. Y allí os conocisteis. ¿Cómo fue el momento de conoceros? Yo la había visto alguna vez. Pero me fui a la puerta del colegio a verla salir del colegio. Ajá. Y allí estaba ella. Allí estaba. Yo cogía la bicicleta y me acercaba a los 15 kilómetros que hay o 20 de mi pueblo a ese. Llevaba caracoles o lechugas o lo que había en el campo. Porque nos dedicamos a la agricultura. Y caracoles apenas llovía. Salían. Cogías a puñados. Ibas con un farbolillo. Llenabas dos cubos y ale. A venderlos. A venderlos en la bicicleta. Con una BH al pueblo. Y allí estaba la de la trenza. Y allí estaba la de la trenza. Y poco a poco nos fuimos conociendo. Empezó a frecuentarla. Empezó a ir tanto al pueblo que ya hizo amigos allí. Todo por ver a la chica. Exacto. Muchas veces decían, quédate aquí a cenar. Venga, los amigos y tal. Ya se convirtió en uno más. Su hermano era de su quinta. Eso lo puso todo más fácil. Y bueno, aquella amistad ya fue creciendo. Vamos, que al final estaba ya colado, colado por ella. Aún no eran novios. Y con 17 años, volvemos a ir mucho para Francia. Te vas a Viñón. ¿Qué había en Viñón? ¿Qué se te había perdido ahí? A Viñón terminaba el tren. De allí nos vamos a Caballón. A Opeda. De Opeda a Boramogardón. Los viajes de entrada. Entonces, Carpentras. Carpentras. Y de allí a Ville y Sorozón. En los tres sitios se estaba trabajando. Había que ganar dinero y en Francia se ganaba más. Exacto. Entonces, cada país teníamos nuestra moneda. El franco francés, al cambio de la peseta, era muy bueno. Entonces, sí. Se ganaba dinerito. Y allí fue. Y allí conocí a una chica de su edad. Los dos tenían 17. Maestra de colegio. Muy guapa. Muy guapa. Iban juntos al baile. Todos los chicos querían sacar a esta chica a bailar. Y luego, claro, lo que hemos escuchado aquí muchas veces, y que luego también vamos a escuchar con Ángela, la mentalidad francesa era distinta. Francia estaba mucho más avanzada que España a nivel social, de relacionarte, de hablar. Y no os digo una chica con un chico. Mucho más. Que ellos no tenían nada que ver. Pero ahí se quedó. Lo máximo que hiciste, bailar con ella. Sí. Bueno, pues ven. Está bien. Sí. Tiene buen recuerdo de todo aquello. Muy buen recuerdo. La milia ceuta. Y esta es buena. Cuando vuelve no tenía pueblo. Había desaparecido su pueblo. Yo me quedaba así, igual que ustedes. ¿Cómo que ha desaparecido el pueblo? Vuelve de la milia. ¿Y qué había pasado con el pueblo? Pues que hacían un pantano. Y allí no tenía ilusión de plantar nada. Y les dije a mis padres, o nos vamos a Valencia o me vuelvo a Francia. ¿Y el pantano cubrió todo? Cubrió toda la huerta. Bueno. Todo lo que era de plantar regadío, lo cubrió todo. Ahora con la sequía están saliendo todos los pueblos que se anegaron de agua. Que era el pantano de Loreguilla. También tiene que ver luego cosas que nos va a contar Ángela con estas historias. Habéis coincidido en muchas cosas. Bueno, pues como dice, sus padres compraron un piso en Valencia y para allí se mudaron. Claro, ya no tenían pueblo. ¿Con las perras de Francia? Claro, dinero de Francia. Se colocó de carpintero, luego de albañil, luego de chofer en una fábrica de lámparas de artesanía. Y con 25 años, ¿se acuerdan de la chica de la trenza? Se la va a volver a encontrar. Curioso. Ya saben que las familias mantenían amistad, se conocían de toda la vida y volvieron a verse. Y claro, donde hubo fuego, algo quedaba allí. Quedaban las cuas. Algo quedaba allí. Y luego que erais muy jóvenes además. Pues sí. Eras muy jóvenes. Volvieron a charlar, volvieron a encariñarse. Yo creo que retomaron aquel cariño y aquel amor que ya habían plantado de jóvenes. Y a partir de ahí empieza la relación. Así fue. ¿Qué pasó con el primer beso, Juan? Hostia, que me he peado dos bofetas. ¿Pero qué hiciste? Veníamos del cine, se sube el acompañante para arriba y yo allí en la escalera, pues ya me iba a ir a Valencia. Sí. Y quise darle un beso. Aprovechaste, pero sin permiso. Le di dos sin permiso, pero a mí me costó dos bofetas. O sea, bofetada por beso. Le plantó dos besos sin avisar y la respuesta pues fueron dos bofetadas, que a veces nos cuentan estas cosas nuestros mayores. Bueno, al final no llegó la sangre al río, hubo paz y esa noche ya volvieron a ir al cine. Después de dos días sin hablarse, ya le dijo, hoy ya nos damos el beso, pero ya permitido y consentido. La suegra siempre estaba a ojo avizor. La suegra o la cuñada o alguna... En fin, siempre tenía que llevar uno u otro al cine para llevar compañía. Siempre había carabina. Siempre tenía carabina. Qué duro era eso, eh. Y si no las amigas, que iba yo con siete u ocho. Joder. Y yo solo. Anda, qué. Sí. Pero bueno, cada una se pagaría su entrada, ¿no? A veces sí, a veces no. ¿En serio? Sí. ¿Tenías que pagar tú encima la entrada? Algunas veces sí. Me cachis la mano. El primero que se adelantaba le tenía que pagar y como que siempre iba yo delante. Claro. Y tú, con tal de estar con la chica, pues para adelante. Bueno, pues noviazgos de aquella época que tantas veces hemos escuchado aquí. Pero este es el caso de Juan. Tres años de noviazgo y se casan con 28, tú tenías. Ella, 25. Ahí está Juan, el día de la boda. ¿Estás serio? ¿Estás ahí? Sí. ¿Serio, serio con la foto? Es que no sabía dónde me había metido. Era la verdad. Como cien invitados. ¿Qué tal la boda? ¿Cómo fue? ¿Lo pasaste bien? Bien, bien. Muy bien. ¿Comida? Sí, hubieron paellas, lo que se hacía entonces. Lo que se hacía ahí. Lo que se hacía entonces. ¿Baile también? Antes dieron los tres conejos, tres pollos y dieron tres o cuatro paellas. Y baile. Aprovechaste para bailar y luego ellos habían alquilado un piso que es donde pasaron la noche de bodas. ¿Qué tal fue la cosa? Me han preguntado las chicas de los navalucillos. La cosa fue muy bien, pero fuimos así, esmayados. Ah, ¿ibais de estreno? Íbamos de estreno. Los dos. Y encima salimos de las fotos muy tarde. Y estaba casi todo cerrado en Valencia. ¿En serio? Y nos fuimos y con dos zumos o dos, no sé cómo se llaman eso. Pero no comisteis nada ni cenasteis. Nada, un chole, cada uno. Mi cachis la madre. Si es que íbamos más ligeros de tripaje o qué séis. Hasta el día siguiente que nos fuimos a un hotel. Bueno. Esto no puede ser. Bueno. De Luna de Miel, Palma de Mallorca, Madrid y Alicante. ¿Cómo hicisteis todo en una semana? Uy, no me dios más permisos en las lampras. Pues sí que aprovechasteis. Sí. Sí que aprovechasteis. Así siguió la vida. Fue padre, luego cogió un taxi y se ha recorrido gran parte de la región, ¿no? Nació su primer hijo a los diez meses. Fuimos unos padres que se nos caía la baba, ¿no? Queríamos una parejita, pero nada. Así llegó luego otro chico. Vino otro. Otro chico, otro chico. Y ahí cortemos la coleta. Ahí ya se cortó la coleta. Muchos estuviste por Almanza, por Albacete, por ahí con el taxi, ¿no? Por muchos sitios. Sí. Por muchos. Casas y Marro, aquí en otro pueblo de aquí al lado, yo qué sé. Claro, por la zona de Valencia siempre ha habido mucho castellano manchego para allá. Muchos, muchos. Tenía hasta en la escalera, tenía tres o cuatro. Tenía gente ahí. En el piso donde vivíamos. Bueno, pues esa fue un poco la vida. Los niños ya nacidos, creciendo, el taxi para atrás, para adelante muchos kilómetros. A raíz del segundo parto, me dice Juan, su mujer cogió depresión. Y no se recuperó nunca. Ya no estuvo tranquila como antes, ya no era la mujer. No era lo que era, no. Se ponía muy nerviosa, me dije, se alteraba. Pero bueno, también disfrutó Juan. Juan hizo lo que pudo porque... Me tenía que cuidarla por puerta. Ya saben ustedes las horas que mete un taxista en el volante. Pero él intentaba buscar tiempo. Fíjense cómo era que a veces pasaba por casa para que se asomase a la ventana a ella. Y Juan, desde el taxi, la miraba y ya se quedaba un poco tranquilo al verla en la ventana. Y ella también, al verte a ti. Habían llegado a ese equilibrio, ¿no? Ella estaba delicada de salud, Juan lo sabía y hacía todo lo posible por pasar el máximo tiempo con ella. Normalizar aquello, ¿no? Siempre que podía, pues Juan se escapaba, la intentaba animar, subirla el ánimo. Y bueno, pues... Y solo trabajaba lo que era la semana, sábado y domingo con ella. Eso lo guardaba España. Sábado y domingo con ella. Lo guardaba España. Juan se jubiló con 60 años. Y empezaron otra etapa en la vida. Y aquella enfermedad que estaba dentro ahí, escondida, dio la cara. El Alzheimer es una de las enfermedades más puñeteras que hay. Porque no siempre da la cara de la misma manera. Los síntomas son distintos en diferentes pacientes. No siempre sale por un lado. Las cosas que hace un enfermo de Alzheimer no siempre son las mismas. Ni las hace con la misma edad. Ni las hace en el mismo momento. Entonces, a veces es difícil diagnosticar que se tiene Alzheimer. Era temporada. Y es complicado eso. Pero dio, dio la cara. Y me dice, Juan, ¿y qué duro, Ramón es? Más de lo que parece. Todos me lo decís. Más de lo que parece. Hay que vivirlo para saberlo. Esas son las frases que me decís todas las personas. Y han sido tantas las que venís aquí. Que habéis tenido que cuidar con un enfermo de Alzheimer. Ay, Dios. Llegó la pandemia. Le pilló a su mujer ingresada. Fue a una residencia. A veces me dice, Ramón, me enseñaban una foto. Y me tenía que conformar con eso. ¿Qué les voy a decir de esa época? Los últimos cuatro años de matrimonio tuvieron que vivir separados. Ella en la residencia, que era donde mejor cuidar estaba. Y él en casa. Por eso cuando alguien enviuda de una pareja de Alzheimer, no es el momento cuando fallece. Tristemente es mucho antes. Eso también me lo dicen todos. Y eso lo he aprendido yo aquí. Pues por todo eso ha pasado, Juan. Pero es que se queda solo y es peor. Porque ahora ya es otra vida, Juan, ¿verdad? Yo casi. Ya no sabes qué camino coger. Estás desconcertado a veces. No sabes qué camino coger. Si coger a la derecha, al frente o a la izquierda. Y gracias que me voy al campo todos los días. ¿Y eso te ayuda? Dos o tres horas. Si no, pensando siempre lo mismo, no es plana. Pues mire, Juan es el invitado perfecto que explica muy bien cuál es la sensación de soledad. Cuando alguien ha sufrido al lado una enfermedad tan dura como la del Alzheimer, no hace mucho tiempo que ha enviudado, que se ha quedado solo físicamente. Y cuando uno tiene una vida ya proyectada, planificada, más o menos en la cabeza, y todo eso desaparece, gestionar eso y meterse otra vez en el carril de la vida no es fácil. Por eso Juan está aquí. Todas las personas que vienen aquí, vienen porque están solas. Nos reímos mucho con ellos, lo pasamos bien, a veces lloramos mucho con ellos. Es decir, intentamos que ellos también disfruten de la tarde, que pasen un buen programa. Pero no hay que olvidarse, nunca, y yo soy el primero que no lo hago, que todas las personas que se sientan aquí conmigo hubiesen deseado no venir. ¿Pasa algo, señores? Están ahí hablando entre el público. Lo que les decía, es importante nunca olvidar eso, que las personas que aquí vienen, vienen con ese problema de soledad, vienen con esa idea de que aquí se les puede ayudar. Y eso es lo que vamos a hacer con Juan. Nosotros no lo podemos hacer solos. Son ustedes, señoras, las que hoy viendo el programa pueden haberse interesado por Juan. Les doy algún dato más. Le gustaría a Juan que la mujer que sea, pues sea de cerca, siempre lo decimos, siempre ayuda. Él quiere convivir, está dispuesto a compartir, pero lógicamente lo primero es conocerse, es el sentido común. Que se cuide, que no fume y la idea, hacer planes. A Juan le gusta viajar, le gustaría salir, le gustaría hacer planes, pero lógicamente hay que darle tiempo a él. Y creo que además tú lo necesitas, colocar bien las piezas, colocar bien las cosas. Solo no se puede ir a ninguna parte. Pero solo no. Pues Juan, que haya mucha suerte. Exacto. Que haya mucha suerte. Muchas gracias. Y que tu visita de hoy sirva para encontrar esa compañía. Muchas gracias, Ramón. Esta es la llamada del directo, la primera señora que va a estar apuntada en la lista de Juan. Señora, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ramón. ¿Cómo se llama esta chica? Muchas gracias. ¿Cómo se llama esta chica? Pues mira, o Mari o Trini. Como a mamá le guste. ¿Como Mari Trini? Sí. ¿A ti cómo te gusta que te llamen? Ay, me da lo mismo. Vale, te llamaré Enriqueta. No, 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 Enriqueta no me gusta, ¿eh? Ah, bueno, entonces Mari. Vale, vale, vale. Qué simpática Mari. Mari, ¿desde dónde nos llamas, cariño? De un pueblo de Valencia. Mira. Pues estamos por la zona. No estáis muy lejos. Ah, no, uy, qué bien, uy, qué bien. Eso es bueno para los dos. Pues, hombre, espero que sí. El nombre del pueblo no me lo dices, se lo quieres decir a él en privado, ¿verdad? Sí, se lo diré en privado porque ya no quiero que la gente me dicen, ay, que te he escuchado, que te he escuchado, te he visto. Y cuál es el problema, si te han visto, ¿estás haciendo algo malo? ¿Has matado a alguien? Nada, 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 hija. Yo soy una persona formal. No olvidaros del qué dirán. Eso es. Qué importa lo que digan los demás. Lo importante es tu vida y ser feliz. Qué importa que te oigan. Qué importa que te vean. Si eso es bueno, estás arreglando tu vida. Quitaros de encima los miedos. Ya voy quitándomelo, ya voy quitándomelo. Eso es importante. Muy bien hecho, Mari. ¿Cuántos años tiene Mari? Pues mira, 82 y ahora el mes que viene haré 83. Pero ahora tengo 82, ¿eh? Claro, después del 82 va el 83. Ah, yo quería el 81, pero dicen que no. Bueno. Oye, Mari, Estado Civil, cariño. Vale. Hola. Estado Civil. Ah, yo. Viuda, viuda, hijo, viuda. ¿Hace mucho? Pues sí, sí, hace para 11 años. Vale. ¿Hijos? Pero bueno, bueno, me queda una hija, pero es que yo tengo una historia también. Yo me fui a Holanda, recién casada, y mis hijos nacieron allí. Ah. Y el mayor, pues, le dio un infarto cerebral y murió. Ah, lo siento. Ya, y mi hija, pues, ha estudiado allí, trabaja allí. Y está en Holanda allí. Y tiene mi nieta. Sí, mi nieta. Yo hoy, cuando, de vez en cuando, ella viene también. Muy bien. Y mira, así, así llevamos la vida. Hoy tenemos muy europeo el programa. Francia, Holanda, tenemos de todo. Sí, ya, ya, ya. Es que hay muchos españoles que emigramos, emigramos. Pero luego hemos vuelto a toda España, porque yo España la he llevado siempre en mi corazón. Eso es importante. Por eso tenemos que pensar que cuando viene la gente ahora, hay que cuidarles y ayudarles como nosotros cuando nos fuimos a otros sitios. Claro, claro. Pero bueno. Querida Mari, te voy a presentar a Juan. Él te va a saludar, te va a dar las gracias por tu llamada. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Le daré a Juan tu número de teléfono de contacto. Él, cuando tenga un rato, te llamará. Y ya en privado, ahí nadie os va a molestar, habláis solo vosotros. Vale, vale, vale. ¿Te parece bien? Bien. Sí, claro, bien, bien. Perfecto. Pues Juan, mírame. Si eres tan amable, tú mira aquella cámara que está ahí encendida y ahí puedes saludar a esta chica que se llama Mari. Allí, Juan. Muchas gracias por llamar, Mari. Hola, hola. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Un gusto de escucharte. Ya te está escuchando y más o menos en la vida nuestra ha sido más o menos igual. Pues sí, poco más o menos. Sí, sí, sí. Mira, ya tenéis para hablar en común un montón de cosas. Eso es bueno. Algunas tendremos que hablar. Eso es bueno. Hombre, no hablar. Yo dicen que soy muy habladora, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso es bueno. Aquí el que vaya, el que menos hablaremos. Claro. Pues presentaos, presentaos quedáis, Mari, ¿de acuerdo? Vale. Te mando un beso muy fuerte y espera la llamada de Juan. Gracias. Se despide de ti. Un beso, Mari. Y te saludo. Gracias, Juan. Y a Ramón, te felicito por haber tanta audiencia. Me gusta, me gusta. Lo hacéis vosotros, cariño. Muchas gracias. Hay que estar aquí para saberlo. Hay que estar aquí. Muy bien. Dale otra vez al botón del teléfono. Dale otra vez al botón del teléfono. Ya le doy, ya le doy, cariño. Hasta luego. Pégale, pero pégale, que haga ruido. Ya no ha hecho acolajado ya. Qué lástima. Julia Ortiz. Buenas tardes. Buenas tardes. La redactora de Juan. Hola, Juan. Muy bien. Como hace el tío Paco. Julia. Que estoy muy contenta, de verdad, de haberte conocido. Creo que ha sido muy necesario lo que has hecho. Te hacía falta venir, desconectar, nada más que por desconectar, ¿verdad? Por el día tan bueno que estamos echando. No, Mari. Gracias a ti. Y a ti por atreverte. Y a todos. Y al programa. Claro que sí. Mucha suerte. Gracias. A partir de ahora, pues ya tienes la llamada de Mari y una familia entera que te queremos un montón y que vamos a seguir hablando contigo y nos va a contar todas las novedades. Y yo también. Eso espero. Muchos besos, ¿vale? Yo soy muy familiar. Pues aquí tienes una familia. Gracias, Julia, por tu trabajo. A vosotras. A Juan, desearle toda la suerte del mundo. Muchas gracias, Ramón. Que tengas un buen fin de semana. Si Dios quiere. Aquí nos tienes para lo que quieras. Muchas gracias. Lo sabes, ¿no? Llévate el cariño y el aplauso de los navalicinos. Gracias, Ramón.